El presidente Andrés Manuel López Obrador detiene la mañanera para dar a conocer el caso de María Amparo Casar, una de las mujeres que se sentía intocable. Desde hace unos días se dio a conocer el megafraude que cometió esta pseudo escritora e investigadora a la empresa Pemex. María Amparo Casar primero trabajó en gobernación como uno de los brazos derechos de Santiago Grill en el sexenio de Vicente Fox y luego brincó a la sociedad civil y al poder mediático. En el año 2016 fundó con Claudio X González la organización Mexicanos contra la corrupción y actualmente integrante de la campaña de la candidata panista Xochitl Gálvez. En la conferencia de prensa dieron a conocer la forma que operaba para cobrar millonarias pensiones para ella y toda su familia, caso que sigue bajo investigación. Mientras las investigaciones avanzan, Pemex le suspendió las millonarias pensiones que se realizaban a sus cuentas bancarias. Ante esto, María Amparo Casar acude con un juez para que le regresen las pensiones millonarias inmediatamente. Con este tipo de actos vemos claramente, que bien lo decía el presidente de México, que la organización Mexicanos contra la corrupción debe ser llamado Mexicanos con la corrupción. Acá vemos un claro ejemplo de María Amparo Casar, quien estaba muy calladita recibiendo millones de pesos mensuales y al mismo tiempo estaba al frente de la organización Mexicanos contra la corrupción. Tal como lo ha dicho el presidente de México, que su pecho no es bodega y dice todo lo que piensa, y que la vida pública de los funcionarios se haga cada vez más público. Hoy, en la conferencia de prensa, van a conocer nuevamente este caso, ya que la señora María Amparo Casar no quiere que le quiten las pensiones millonarias. Bajo este tenor, Claudio X. González y María Amparo Casar están haciendo todo lo imposible, impulsando la campaña de Xochitl Galvez a la presidencia de México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha demostrado que si Xochitl Galvez llega a la presidencia, en automático le regresará las pensiones a los expresidentes, incluyendo a María Amparo Casar y todos los que antes se sentían intocables y poderosos. Por esto mismo es necesario que el próximo 2 de junio, todo México vote por el Plan C, y así evitar que los corruptos de alto nivel regresen a saquear nuevamente a México. El caso de María Amparo Casar, que aquí ya se expuso por parte del director de Pemex, la situación de su pensión, todo esto que ha conllevado a una discusión, una polémica, incluso la derecha, bueno, pues ferozmente ha cuestionado esta situación. Un juez ya ha ordenado que se le, incluso que se le, no sólo que se le regrese el tema de la pensión, sino que los meses que se le han estado dejando de dar, se reintegren, se le repongan. Pero por el otro lado, y esta sería la pregunta, está el fondo de pensiones que aquí ya se ha creado, aquí se anunció, aquí se firmó, que ya está próximo en funcionar y que tiene que ver con el 100 por ciento de la pensión sobre los ingresos de cada trabajador, trabajadora. Sin embargo, también ahí, ahí también han actuado grupos de derecha, ahora resulta para atacar, para ampararse contra el fondo de pensiones. Es decir, por un lado, la defensa de más de 100 mil pesos de pensión contra una persona, como es María Amparo Casar, que supuestamente está en contra de la corrupción, pero ya vemos que ella también comete actos de corrupción, por lo menos la evidencia y todo lo que se ha mostrado. Y por el otro lado, que en el fondo de pensiones para los trabajadores también se van, pero en contra de la pensión de 100 por ciento para los trabajadores. Es decir, no hay esa ferocidad, ese desgarramiento de vestiduras para defender, al contrario, es para atacar, porque ahí dicen que el 100 por ciento de los trabajadores sí es injusto, finalmente se van contra el fondo de pensiones. Pero en el otro dicen, ¿por qué es injusto atacar a una persona con 120 mil, 125 mil mensuales? ¿Cuál es la lectura ahí, presidente? Yo sé que esto lo ha planteado, pero ahorita me parece que está muy claro cómo actúa en este caso la parte más conservadora del país, bufetes, empresas. Por un lado, atacan, incluso, pues ahí dicen que la van a echar abajo, pero por el otro dicen cómo es posible que se va contra una pensión. Preguntarle estas dos posturas en este momento, presidente, cuál es su reflexión. Gracias, le agradezco. Bueno, pues es parte de lo mismo, ¿no? ¿Qué sucedía hasta antes de que llegáramos al gobierno? Pues había un régimen de corrupción, sin duda, de injusticias, de privilegios. Era el gobierno de una minoría, por eso hablo de que no había democracia. Era una oligarquía, era el gobierno de una minoría, con fachada de democracia. Entonces ellos se servían con la cuchara grande, se sentían los dueños de México, pero llegaron, porque así es el conservadurismo, a internalizarlo como algo normal. Así querían que se aceptara la corrupción, como algo normal. Ya he mencionado lo que decía don Jesús Silva Ejerso. Se hacen ricos de la noche a la mañana y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba, y ese es el peor de los males. Porque es una especie de enajenación. O sea, yo soy superior, yo tengo más derechos. Yo sí puedo robar, pero lo que hago no es robo. Roban otros. Y ese, pues es el discurso que domina. Al final, pues es muy hipócrita todo. El conservadurismo es corrupción y es hipocresía. No quiero generalizar, porque pues sí hay conservadores que tienen cierta doctrina y escrúpulos morales, pero por lo general los domina la tentación al dinero. Los vuelve locos. Y se ve normal. Por eso la reacción. Yo les dije a ustedes que cuando se da este caso, Pemex tenía que denunciarlo, porque si no, pues iba a incumplir con su responsabilidad de no permitir la corrupción. Pero además son casos emblemáticos que ayudan mucho a explicar cómo es el tejemaneje de la política o de la politiquería y cómo sí hay quienes se sienten superiores y coincide que son racistas y que son clasistas y que le tienen desprecio al pueblo. Hablábamos de que de los 300, 400 bajos firmantes, el 90% depende del presupuesto público. Y el presupuesto, bueno, por eso es público, desde el pueblo. pero no defienden al pueblo. Defienden a las élites. Por eso es muy bueno el que este asunto se haya ventilado a ver cómo si existen documentos existen documentos de que fue un suicidio y cómo se paga como si hubiese sido un accidente pero están las evidencias entonces los abogados de Pemex deciden estuvo mal y tienen que devolver el dinero. Fue un acto de corrupción. y entonces salen todos a defender. Ya tiene tiempo en mi libro yo planteo eso y me imaginé de que no habían modificado o mejor dicho que no habían pagado todo eso. Cuando me informan me sorprendió y me acordé de ese encuentro que tuve con el procurador de entonces Bernardo Batis que me planteó que lo habían lo habían ido a ver para que cambiara el acta porque desde el momento del fallecimiento se habla del suicidio los mismos familiares y en el peritaje de el ministerio público sale lo mismo pero luego pasa el tiempo a los cinco meses porque cuando se trata de un asunto así se abre una investigación para este estar seguros de que no hubo homicidio entonces cuando termina la procuraduría ya emite una resolución de no ejercicio de la acción penal porque no hay homicidio y ahí se establece de que fue un suicidio maniobras maniobras suicidas entonces pero ya para entonces ya estaban cobrando todo es importante también para la la gente para todos porque pues son asuntos técnicos que si se trata de un accidente de trabajo se tiene derecho a eso o se tenía derecho a todo eso ya no pero no fue un accidente y él llevaba cuatro meses entonces entre otras cosas seguros y demás le dan a la señora yo le ofrezco disculpas por tratar estos asuntos de tipo personal pero él y ella debe de comprender y ahorita voy a decir también por qué este ella debe de aceptar que se trate esto con transparencia este le pagan todo a la señora y luego le dan una pensión vitalicia de 125 mil pesos mensuales vitalicia o sea dependientemente de tratarse de ella o de quien sea y de que hubo un problema de origen ¿por qué? un trabajador con la ley Cedillo si su último sueldo era 10 mil pesos iba a recibir 3 mil pesos de pensión ¿y por qué en estos casos 125 mil que no es una sociedad profundamente desigual con una desigualdad monstruosa obscena bueno ¿qué pasa? ahora resulta que la señora es la presidenta de la asociación de la sociedad civil para combatir la corrupción presidenta de la asociación para el combate a la corrupción ¿cómo vamos a dejar esto así? porque a mí me faltan cuatro meses y medio no pero vamos a dejarle la estructura esta de manipulación intacta no 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 hagamos algo no va a desaparecer ni es mi propósito pero no puede quedar inmaculada ahora resulta que Aguilar Camino y que Krause y que Loret de Mola y que Ciro y que Claudio son los líderes morales de México ¿de qué sirve todo lo que hemos hecho para despertar conciencias? sí porque no nos llamen miserables o no nos mienten la madre nos quedamos callados no bueno pues resulta que me informa el director de Pemex presenta una solicitud de amparo y en 24 horas el juez le otorga el amparo y le da un plazo de 24 horas a Pemex para devolverle todo y creo que hasta con la amenaza de que si no se procede penalmente y el abogado de la señora sostiene entre sus argumentos que si le quitan la pensión los 125 mil pesos se queda sin recursos se afecta su subsistencia pero Pemex y cualquiera de ustedes puede encontrar en las páginas oficiales porque también esa es la otra cosa lo de el debido pretexto de que ya no se puede hablar de nada pero como está permitido está en las redes puede encontrar de que en ese instituto para combatir la corrupción entre comillas le pagan creo que 250 mil pesos mensuales entonces ¿cómo se va a quedar? Ah pues no 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 eso ya no me meto ya bueno también pues a ver que Genaro nos diga cuánto a ver cuánto no pues no 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 metamos a eso ya ustedes lo indagan este pero ese es uno de los elementos que utiliza el juez no sé no me ha informado el director de Pemex sí claro no 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 ¿cómo creen que que este nos vamos a quedar así? y no es nada personal es que además resulta que esta fundación de Claudio X González que fue la fundación que estuvo en contra de los maestros cuando la llamada o mal llamada reforma educativa que hubo represión que hubieron asesinatos este señor Claudio X González fue el que creó esta organización y con todos o la mayoría de los abajo firmantes tienen que que también demostrar sus ingresos y ahí yo le estoy pidiendo formalmente no lo hago porque me parece de mal gusto que venga la asesora del presidente Biden y que le dé yo una tarjeta oiga ustedes están financiando esta asociación que está atacando de manera abierta a un gobierno legal democráticamente constituido que pasa con ustedes pero además miren el antecedente de sus miembros o siguen con la política aquella no lo puedo decir pero en la época de un dictador de Centroamérica te lo atribuyen a un presidente de Estados Unidos pero no creo que fue un secretario de Estado que dijo si 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 es un hijo de tal por cual no 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 lo diga es un hijo de tal por cual pero es nuestro hijo de tal por cual no es un tal por cual pero es nuestro tal tal por cual entonces este en que quedamos donde está la libertad donde está la independencia donde está la honestidad llegó a decir un periodista salinista porque son los mismos vienen de tiempo atrás es que no ha habido renovación está empezando la transformación también en el terreno de la academia de la intelectualidad llegó a decir uno de los periodistas salinistas que era intrascendente como había perdido la vida el finado no no pues tiene que haber un fundamento legal pero es tu pregunta ¿no? ¿van a recurrir a medidas jurídicas? sí va a lo jurídico o sea no vamos a dejar nosotros nunca hemos incumplido con una orden judicial pero lo vamos a litigar y aquí vamos a estar informando de cómo van las cosas de repente a lo mejor va a venir el director de Pemex a informar más porque hay mucha desinformación mucha manipulación entonces aquí aprovechamos para este hacer uso de nuestro derecho de réplica para que la gente tenga toda la información la información de Pemex Gracias por ver el video.